¿Recuerdan que hace poco fue noticia en el país la fuerte agresión que sufrió una pediatra en Barranquilla por pedirle a sus vecinos que le bajaran el volumen a la música? Recordemos este hecho. Dalila Peñaranda Fairud es pediatra. El 5 de septiembre le solicitó a uno de sus vecinos del edificio, ubicado en el barrio Villa Santos, al norte de Barranquilla, que le bajaran al volumen de la música. La reacción de los hombres fue pegarle puños y patatas. Ella y Carmen Pérez, empleada doméstica, fueron víctimas de la agresión. La pediatra impuso una denuncia por lesiones personales agravadas, perturbación psicológica e invasión a domicilio. Por redes sociales se difundió el video de la agresión que fue capturada por las cámaras de seguridad. Las imágenes generaron indignación en todo el país. Con el paso del tiempo se han conocido más detalles del hecho. En redes sociales circula un video de las personas que se encontraban dentro de la fiesta. Además, hay un registro en el que parece que los agresores están consumiendo sustancias ilícitas. En este caso existen dos posiciones. La de la persona que está haciendo su fiesta a un volumen afectando la tranquilidad de sus vecinos y quien desea estar en calma y silencio dentro de su casa y siente que la bulla lo está molestando. La pregunta es, si usted está soportando la algarabía que causa su vecino, ¿qué haría para evitar que éste siga perturbando su tranquilidad? Y por el otro lado, si usted está haciendo una fiesta en su casa con un alto volumen y llega su vecino a pedirle que le baje, ¿qué haría? Nos vamos a llevar los señores o los caballeros, nos vamos a llevar el equipo. Porque cuando es autoridad y no hacen caso, cuando una gente le dice a uno, apague la música, uno no hace caso, siguió, volvieron, o se dan de cuenta, porque a mí no me gusta ser chismoso, a mí no me gusta poner el vecino, llame la ley, si yo lo puedo hacer, lo hago yo. Pues uno a veces habla con la gente, pero la gente es muy grosera, la gente no le es parábola a uno, uno llama a la ley y nunca aparece, porque nunca aparece. Dicen, ya vamos, ya vamos y nunca llegan. Pero yo casi la mayoría, para el barrio donde yo vivo, casi diario los fines de semana amanece la gente es parrandeando. Yo no le tocaría porque la gente lo tiran a agredirlo a uno, entonces no. Que mira a ver qué hacer o cómo fue, que mira a ver qué hacemos, pero que yo no voy a cambiar el sonido, nada, yo voy a seguir en mi vida, que ella lo vea, que qué, cómo es, fue. Este caso en específico, el de la pediatra agredida por su vecino en Barranquilla, presenta lo que se vive muchas veces en las unidades residenciales de nuestro país. Frente a esta situación, un abogado penalista nos explica cuál es el proceder legal. La convivencia implica el respeto, respeto por con quienes se conviva y por los vecinos. Y naturalmente, tú como propietario, como inquilino, tienes derecho a tu intimidad, pero esa intimidad tiene unos límites y esos límites es la tranquilidad de los otros. La pediatra, ¿hizo bien o hizo mal? Hizo bien. En reclamar, no conocemos mayores detalles de cómo fue el reclamo, pero entiendo que si lo hizo era porque estaba seguramente angustiada y necesitaba paz y tranquilidad. Lo que hizo el ciudadano que la agredió, mal. Ante cualquier reclamo, la violencia no es la solución. Siempre en el marco del respeto, de la cordialidad, se deben regular las relaciones sociales y sobre todo entre comunidad y entre vecinos. Penalmente, existe una conducta que se llama lesiones personales. Y esas lesiones personales implican una sanción que puede ir, no necesariamente a la cárcel, pero sí le puede constituir un antecedente por haberla lesionado. Eso depende de muchos factores. Depende de la incapacidad que le hayan dado, la médico legal. Eso se determina por un reconocimiento médico legal. Si la incapacidad no supera los 90, 30, 15 días, así mismo es la pena, es proporcional. Pero naturalmente, él tendrá que pagar una sanción penal o conciliar, porque como es un tipo de lesiones personales, se puede conciliar. Los delitos de lesiones personales son sancionados por el Código de Procedimiento Penal, dependiendo del grado de lesión en que se incurrió. Cuando las lesiones personales provocan a la persona agraviada un estado de incapacidad para trabajar por menos de 30 días, el causante del delito será penado por uno o dos años de cárcel. Cuando la víctima entra en estado de incapacidad entre los 30 y 90 días de afectación, quien infringió la ley recibe una pena de uno a tres años de prisión, más una multa de entre cinco y diez salarios mínimos legales vigentes. El diálogo y el respeto por el otro son factores importantes para lograr una sana convivencia entre vecinos. En ningún caso se justifica la agresión verbal y física. Estos actos violentos pueden acarrear procesos penales y administrativos, además de un rechazo social que no trae consecuencias positivas. Estos actos violentos pueden acarrear procesos penales.